Luego de que el gobierno federal ha declarado emergencia sanitaria en el país por la propagación del coronavirus, estos son momentos determinantes, pues las decisiones que tomemos hoy impactarán directamente en la salud colectiva y en nuestra economía, afirmó el presidente municipal Víctor Masta mediante un video publicado en su cuenta oficial de Facebook. Es la última oportunidad para evitar contagio masivo del COVID-19, el colapso de los servicios de salud y las altas cifras de muertes, tras anunciar medidas más estrictas para la protección de los tulumenses, tales como el exhorto a la ciudadanía a quedarse en sus hogares y no salir de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, restricción en la venta de bebidas alcohólicas de 9 a 3 de la tarde, así como la suspensión de fiestas, reuniones y visitas a la playa. En un mensaje emitido a los tulumenses mediante un video en su cuenta oficial de Facebook, reconoció que es consciente que muchas personas tienen que salir día a día para ganar el sustento de sus familias y pidió a quienes tienen que hacerlo sigan puntualmente las recomendaciones de higiene y sana distancia por su bienestar y la de sus seres queridos. Recordó que de acuerdo con el anuncio federal, la jornada de sana distancia se extiende hasta el 30 de abril y desde el 30 de marzo. Se suspenden las actividades no esenciales en todos los sectores públicos, privados y sociales con el fin de procurar el bienestar de todos los ciudadanos e hizo una invitación a reforzar las medidas anunciadas con anterioridad, haciéndolas más estrictas para hacer frente a la situación.